Sí. Que en este mundo no cabemos los dos. No cabemos. ¡Señora! ¡Gonul! ¡Para, Gonul! ¡Gonul! ¡Para, para! Miran. Mi pecado es demasiado grande. Pero mi dolor también lo es. El dolor no hace madurar a algunas personas. Ni no las hace mayores. Y les arrebata la cortura. Si tu corazón es capaz, no guardes mal recuerdo de mí. Recuérdame como una loca. Que perdió la cabeza de dolor. Por su hijo. No lo haces. Reyyan, no. Reyyan, no. ¡Para, para! ¡No lo haces! ¡Para, para! Reyyan. ¡Toma, se mueven! ¡Para! Reyyan. ¡Para! 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 ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Estoy bien? ¡No lo hagas más! ¡No vuelvas a poner tu vida en peligro por mí! ¡No! ¡Me dejo morir en esta plaza! ¡Dámela! ¡Vamos, está bien! ¡Venga! ¡Vamos, hija! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Cómo que te dejo? Sí. ¿Recuerdas lo que me dijiste en esta misma plaza? No es tan fácil morir. Tienes razón. No es tan fácil. Si de verdad quieres que te perdonemos, vivirás. Mírame. No estoy muerta. Salimos fuerte de cada acantilado para el que me arrojaste. Tú también vivirás. Pagarás por todos tus pecados. Si puedes, harás que la gente te perdone. Incluso si fracasas, te dirás. Pasé el resto de mi vida tratando de ser una buena persona. Pero no morirás. No es tan fácil. No morirás. No morirás. Hijo, mira. No morirás. No es tan fácil. No es tan difícil.